Es un lugar lleno de magia y tradición, donde el color y la alegría se entrelazan y se vive una experiencia única, inolvidable, donde sientes el palpitar de miles de corazones, el contagioso ritmo de las morenadas, la diablada, los caporales. Este es nuestro carnaval, Bolivia, tu destino turístico, donde podrás disfrutar de su excelente gastronomía y visitar lugares de mágico encanto. Te esperamos con los brazos abiertos, conoce Bolivia, tu destino.